Hola lectores, ¿qué tal? Yo soy Ángeles, bienvenidos a este canal donde ya sabéis que hablamos de novelas relacionadas con el mundo musical. En este caso, El corazón de la piedra, de José María García López. Aquí está el libro. En primer lugar, tengo que agradecer a los responsables de la editorial Nocturna, que es la editorial de este libro, por su amabilidad y su profesionalidad, puesto que yo este libro, a mí nunca se me hubiera ocurrido que esta era una novela de temática musical. Y esto ocurrió en la Feria del Libro de Madrid del pasado septiembre, porque ya sabéis que debido a la pandemia, bueno, pues la feria hubo que trasladarla a otra fecha. Y cuando llegué a la caseta de la editorial Nocturna, que yo sabía que tenía algunos libros dedicados a la música, de hecho hay uno en este canal comentado, Cartas de amor a los muertos, me parece que se titula, y si acaso os dejaré sobre ese libro también una breve reseña en mi canal de Instagram, que si no tenéis o si no conocéis, os lo dejo abajo. Bien, cuando llegué a esa caseta pregunté por una novela de temática musical e inmediatamente las dos personas que hay allí, haciendo gala de una gran profesionalidad y de una gran memoria, se dirigieron hacia este libro, que ya digo que yo si no es por el título, pues en mi vida me hubiera acercado yo a este libro. Y es que los libreros cuando tienen memoria y cuando tienen profesionalidad, la verdad es que son una pasada. Así que muchísimas gracias. Y en fin, bueno, pasamos ya a comentar el libro. El libro es sobre Tomás Luis de Victoria. Bueno, no es exactamente sobre él, pero gran parte de la novela se dedica a él. Está redactado por, está escrito en primera persona por una sobrina nieta, creo yo que fue, de Carlos I, que se llamaba Margarita de Habsburgo y que fue monja en las Descalzas Reales de Madrid, en el convento de las Descalzas Reales. Entonces, esta persona fue nieta de Fernando I de Habsburgo, que fue el hermano de Carlos I. Por lo tanto, ya digo, fue sobrina nieta de Carlos I y yo no sé cuál sería su parentesco con Felipe II, pero bueno, primos segundos, primos terceros, no sé. Bien, entonces ella va narrando su vida, va narrando muchos episodios de su vida, su nacimiento, muchos episodios relacionados con la historia que ella vivió, con un montón de hechos históricos del periodo del que hablamos, siglo XVII, y de paso habla de Tomás Luis de Victoria, su relación con él, su admiración, la admiración que ella sentía hacia Tomás Luis de Victoria como músico, y de muchísimos aspectos de la vida de este gran compositor. Es una novela fantástica, fantástica, es una novela histórica, pero que tiene muchos aspectos y muchas opiniones aplicables a hechos que ocurren hoy en día. Habla de la música de Tomás Luis de Victoria con un conocimiento impresionante de la música, habla de muchísimas circunstancias históricas, y no me voy a detener porque son muchas, la batalla de Lepanto, muchísimas cuestiones relativas a la política de la España de la época, los Habsburgo, en fin, respecto a lo que es la música, habla ampliamente de la vida del compositor y de muchísimas personas que estuvieron en relación con él, por ejemplo, organistas como Juan Brevos o Cabezón, músicos como Palestrina, Sebastián de Vivanco, Mateo Flecha, el hijo, Mateo Flecha e hijo, construcción de instrumentos, construcción de órganos, viajes que hizo Tomás Luis de Victoria, la relación de Tomás Luis de Victoria con el concilio de Trento, con su música en relación con el concilio de Trento, en fin, problemas luego ya aparte que había entre músicos, en fin, es una especie de autobiografía de esta mujer, que además murió muy joven, donde la autobiografía es un pretexto para hablar de muchísimos aspectos de la vida artística y musical de la España de la época. Yo, vamos, las referencias musicales son muchas, muchísimas, y aquí no están todas, y ya digo que se habla con gran conocimiento de la música, yo qué sé, es que por elegir alguna, a ver, en la página 76, dice, Victoria iba además a exponerse a juicio universal por su entrega a un lenguaje que no admite naciones ni fronteras, su música se escucharía con prejuicios y vigilancias poco fiables, se sometería a la ortodoxia de los textos sagrados y a los inaprensibles criterios de Trento, se oiría con un placer dudoso, un temor demasiado atento a su identificación, en esta parte de la novela, en la primera parte habla bastante del concilio de Trento, luego habla de muchos viajes que, bueno, algún viaje que hizo por Europa, Tomás Luis de Victoria, ya digo, esta novela es impresionante, impresionante, y para conocer también la España de esa época, ya digo, que ya lo dije, pues bueno, lo vuelvo a repetir, es maravillosa. En la página 436, que estoy abriendo páginas al azar, venga, 436 dice, se percibía que la música no era para los oídos, ni para un espacio concreto, cerrado por ninguna arquitectura, era un artefacto mental que viajaba muy lejos, que acortaba la distancia entre las luces del cielo, y hacía sensible la opacidad material del cuerpo. Un aspecto muy curioso de esta novela, es que apenas pone fechas, las fechas evidentemente se deducen, otro aspecto también muy interesante de esta novela, es que da por hechos, según que conocimientos musicales, y me parece muy bien que lo haga, los explica, pero sabiendo que el que lo está leyendo, los está entendiendo, no sé si me estoy explicando. En fin, el título, que es a lo que también, otro de los aspectos, a lo que vamos no, otro de los aspectos curiosos, de esta novela, El corazón de la piedra, yo creo que se refiere a una anécdota, que se cuenta al principio de la novela, cuando supuestamente, Victoria de Niño, que era cantor, un día iba a la catedral, creo que era el ensayo, y cogió una piedra que había en el camino, y esa piedra, por lo visto, le transmitió según qué poderes, para cantar muy bien, y así se lo contó al maestro. Me imagino que el título será debido a eso. Entonces, bueno, pues ya digo, una novela maravillosa, para leer, sobre la música, en esta época, la música polifónica, la música instrumental, y también sobre los devenires, de la política, y de la historia de la España, de la época. Y nada más, lectores, os espero, pues yo creo, que en el mes de marzo, a principios de marzo, ya sabéis, una novela por mes, a principios de cada mes, para hablaros de otra novela, relacionada con el mundo musical. Hasta entonces, hasta luego, chao.